Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo es, más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo es, mucho más Nadie más llena mi ser como tú Por la eternidad podría buscar Más no hay nadie como tú Nadie como tú Nadie más llena mi ser como tú Sí, por la eternidad podría buscar Más no hay nadie como tú Alguien puede confesarlo con nosotros esta mañana Dígale al Señor con nosotros así Nadie como tú Mientras lo confiesa su espíritu percibe la presencia de Dios Nadie más Nadie más llena mi ser como tú Descansa en Dios Descansa en Dios Descansa en su presencia hoy Y por la eternidad podría buscar Nadie más llena mi ser como tú Nadie más llena mi ser como tú Por la eternidad Por la eternidad podría buscar Por la eternidad No hay nadie como tú No hay nadie como tú 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 Nadie más llena mi ser como tú Por la eternidad Por la eternidad Podría buscar Más no hay Nadie como tú Nadie es como tú Nadie más llena mi ser como tú Nadie más llena mi ser como tú Por la eternidad Por la eternidad Podría buscar Más no hay Nadie como tú Nadie como tú Nadie más llena mi ser Nadie más llena mi ser como tú Por la eternidad Podría buscar Nadie como tú Una última vez Por la eternidad Por la eternidad Podría buscar Podría buscar Más no hay Nadie como tú Vamos a abrir Nuestra Biblia en Juan 14 7 La predica hoy es un Dios generoso Vamos a leer las palabras de Jesús Si me conocéis También a mi Padre conoceréis Y desde ahora Y desde ahora le conocéis Y le habéis visto Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre Y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo hace que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Como pues dices tú Muéstranos al Padre No crees que yo soy En el Padre Y el Padre en mí Las palabras que yo hablo No las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre Que mora en mí Él hace Las obras Lo que podemos ver aquí Es que Conocemos quién es Dios Realmente al conocer a Cristo Una persona no puede decir Yo le conozco a Dios Y no conoce a Cristo Porque Cristo es La revelación Total y clara De Dios En la tierra Si alguien dice Cómo es Dios Tenés que leer los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan Y mirar a Jesús Qué decía Qué no decía Qué hablaba Cómo reaccionaba Qué opinaba Qué pensaba Eso es Dios Tal y cual Acá es claro El que me vio a mí Ha visto al Padre Y muchas de las parábolas Que Jesús enseñó Tenían justamente Ese fin Mostrarnos el carácter Del Padre Repito Las parábolas Tienen como fin Mostrarnos el carácter Del Padre Por ejemplo Una de las más famosas Es la del hijo pródigo Que más que menos conoce Nos habla un Padre Cobertor Un Padre que respeta Nuestras decisiones Por más malas que sean Aunque tengamos Que pagar consecuencias También nos habla Un Padre proveedor Reconciliador Pero Lo más destacado Es que un Padre Misericorioso Y lleno de gracia Quien no conoce A Dios Como Padre Aún no le conoce A Dios Y digo esto Porque muchos Le ven a Dios Como un jefe Argelado Le ven a Dios Como un Un patrón O hasta un tirano Sin embargo La Biblia dice Que Dios se revela Básicamente Como un Padre Esta parábola Que nosotros Vamos a leer A continuación En el capítulo Diecinueve De Lucas No Mateo Diecinueve 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 Perdón Dice Jesús Pero muchos Primeros Serán posteros Y posteros Primeros Pero muchos Postreros Serán primeros Y primeros Serán posteros En otras palabras Dice muchos Que hoy están Ahí en primera fila Van a terminar De último Y muchos Que hoy están En el último lugar Y nadie da nada Va a terminar De primero Muchos Ahora Que significa Eso El contexto De esta palabra Habla de las Recompensas Del cristiano Ilustra una verdad De que aunque Todos los obreros Verdaderos Todos los obreros Recibirán Recompensas Todos los que Deciden a Dios Sin excepción Recibirán Recompensas El orden De las recompensas Será determinado Por el espíritu Con que sirvió El discípulo No va a tratarse De cuánta gente Predicaste Ni cuán famoso Fuiste Ni cuanta gente Ayudaste Lo que va a sopesar Es el espíritu Con el cual Vos serviste Al Señor El contexto Es muy importante Para poder entender Bien el mensaje Que voy a relatar Ahora Una de las parábolas Más difíciles De entender Un verso Ante la parábola Dice ahí Como hemos leído Pero muchos Serán posteros Y muchos Posteros Primero Y podemos ver También que al terminar La parábola Que es la de Los obreros De la viña Surge un conflicto Entre los discípulos Nuevamente De quien será el primero Fíjense Al terminar la parábola Dice nuevamente Jesús anuncia su muerte Y dice En el 20 Entonces se le acercó La madre de los hijos Sebedeo Con sus hijos Postrándose ante él Y diciendo algo Él le dijo ¿Qué quieres? Ella le dijo Ordena Que en tu reino Se sienten Estos dos hijos míos El uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Entonces Jesús respondiendo Dijo No sabéis Lo que pedís Le dijo Y leyendo Un poquito Más adelante Empieza Una discusión En el 24 Dice Cuando los diez Oyeron esto Se enojaron Contra los dos hermanos Fíjense El señor Ve una discusión Le dice al señor Muchachos Tranquilícense Tengan cuidado Con sus motivaciones Porque los que creen Ser primero Terminarán De último Y aquellos que ustedes creen Que son los últimos Bien podrían terminar primero Y le voy a contar Una parábola Para que usted entienda La onda Le dijo Jesús Les contó la parábola Que yo le voy a contar ahora Terminó contarle la palabra Y cuál fue el problema Que tuvieron Nuevamente Salió una mamá Señor Intercediendo por los hijos Que mi hijo acá Pumpiño Uno Y Pumpiño Dos Los más buenitos Los encantadores Uno a tu derecho A la derecha Otra a tu izquierda Por favor Ya fue una petición Osada y descabellada No sabe lo que pedí Mujer Los otros Escucharon Lo que la mamá Pidió por los dos Se enojaron Contra ellos dos ¿Por qué? Porque ellos A lo mejor dijeron Señor Si mamá te pide Capaz que Accedas Y empezó Otra vez la disputa ¿Por quién va a ser primero? Ahora esto Que vemos ahí En la Biblia No es nada más que El reflejo De lo que Somos los seres humanos Todos queremos O creemos Lo menos Y algunos Sí que se engañan Por lo menos Diciendo Yo soy más que otros ¿Verdad? Queremos aparentar Lo que no somos Queremos lugares Que no merecemos Porque no nos hemos forzado Cuando alguien Por fin llega Lo desmeritamos En general Estoy hablando La sociedad Y como dice Mi querido pastor Quieren mi gloria Pero no mi historia Quieren Tener lo que tengo Pero no lo que sufrí Para tener lo que tengo Entonces empiezan Los chismes Las murmuraciones Las difamaciones Para tratar de Quitarle en algo Por lo menos La gloria del otro Y nos ponemos contentos Cuando a alguien Le va mal Porque nos consuela Saber que No a todo Le va bien Y a mí Me va mal Y a todo Le tiene que ir mal Así somos Los seres humanos En mayor O en menor medida Las chicas Se enojan Cuando el novio De cinco años Se va con otra Y al año Se casa con esa chica Y ahí hay un conflicto En su corazón Esa no es más que yo Que se cree ¿Verdad? O un ascenso En el trabajo Vos llegas Y te consideras Tan igual al otro Y viene el jefe Y dice Bueno vos Ahora te subí Y él empieza A ser patrón tuyo O jefe tuyo En el trabajo Entramos en conflicto Lidia En el Petirocio Donde yo estuve Tantos años trabajando Fui comerciante Toda mi vida Cuando no había nada Salíamos afuera Así los dueños Los locales Y nos decíamos ¿Qué tal la venta? ¿Qué tal? Y nada Hoy no hay nada Y bueno Como había un consuelo Nadie vende nada De repente yo salí Y decía ¿Qué tal? Hoy me entró mayorita Vendí todo Por una semana ya Ah que bien Ver ahí Yo más bueno ¿Verdad? Así Somos así En todos los ámbitos Y esto es lo que ocurrió Con los discípulos Y que ocurre Vendida con nosotros También Pues somos seres humanos Pero el Señor Nos da un antídoto Y nos da una parábola Mira En esta parábola Lo que el Señor Quiere enseñar El carácter del Padre Escuchen El carácter del Padre Y el corazón del hombre Hasta casi te iría Para ser más didáctico Decimos conmigo En esta parábola Dios me va a mostrar Tu carácter Y va a desnudar Mi corazón No habla de tu vecino Tuyo Escuchen Escuchen Vamos a leer Bien lento y bien Vamos a ir Porque el reino de los cielos Dice Jesús Es semejante a un hombre Padre de familia Que salió por la mañana A contratar obreros Para su viña Y habiendo convenido Con los obreros En un denario al día Les envió a su viña El padre de familia Fíjense Dice Padre de familia Va Al mercado A la plaza Donde se reunían Los hombres Y decía Necesito Alguien que vaya A mi campo Cornalero Trabajan por día No tenían trabajo fijo Y Se presenta a todo el mundo Y dice Bueno Ustedes Pasen Vengan Muchachos Hoy necesito 12 horas de trabajo En mi viña ¿Cuánto ustedes Querrían que yo les pague? Y todos dijeron Un denario Que era El jornal Legal Y justo En aquella época Con un denario Uno podía comer Él Y toda su familia Bien Por un día Le dicen los empleados Patrón Danos un denario Y vamos a ir a trabajar Como hoy diríamos MN De 100 mil Ah ya está Ya van a poner Día Patrón Dame esto Y me voy Ya está Bien Ya está Un denario Y se hicieron Todo choca Los cinco Entre los diez Se fueron a trabajar Esto es importante Aclarar Ellos pusieron El precio Y ellos Se fueron Con forma A trabajar Por el precio Que ellos pusieron No el patrón Estamos de acuerdo gente Importante Continuamos leyendo Saliendo cerca Saliendo cerca La hora tercera Del día Vio a otros Que estaban En la plaza Desocupados Y les dijo Y también vosotros A mi viña Y os daré Lo que sea justo Y ellos vinieron Y ellos fueron Aquí ya no hay más Un arreglo económico ¿Qué le dice el amo? El del patrón Les daré Lo que sea justo Fíjense A las seis de la mañana Lleva al primer grupo Por un denario Que ellos decidieron Viene porque Hay que reforzar La hacienda Porque hay mucho trabajo A las nueve de la mañana Y le dice Váyanse ¿Cuánto nos vas a dar Patrón? Lo que es justo ¿Qué le es justo? Un denario Dividido doce Menos las dos horas Que todavía no trabajaron ¿Verdad? Porque a las seis Empezó la jornada A las tres horas A las nueve de la mañana Arrancaban ¿Sí? Estamos Eso es lo justo ¿Verdad? Van a trabajar Diez horas Son Cien mil guaraníes Van a trabajar Nueve horas Son ¿Cuánto? Cien mil Dividido diez Son diez mil Cada uno Van a trabajar Siete horas Setenta mil guaraníes Le di a lo que es justo Ok patrón Le dijeron Ok patrón Ya está Allá en va a poco Bueno Salió otra vez Cerca de la hora Sexta Y novena E hizo lo mismo O sea que a las nueve de la mañana A las doce del mediodía Y saliendo cerca de la hora Undécima Cinco de la tarde Una hora antes de terminar la jornada Halló a otros que estaban desocupados Y les dijo ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron Porque nadie nos ha contratado No Eran araganes No Eran ociosos Ellos iban a la plaza Todos los días con fe A esperar que alguien le contrate por ese día Para comer ese día Venían los diferentes sendados Y les llevaban A los personales Eran las cinco de la tarde Y a él se le fue el día Y le dice ¿Por qué ustedes están acá? Y dijo Nadie nos contrató No, es que estaban Araganeando Estaban expectantes A buscar un trabajo Estamos Le dijeron Porque nadie nos ha contratado Le dijo Y también vosotros En la viña Y recibiré Lo que sea justo O sea que Haciendo un cálculo así Aproximado Si eran doce horas Ciento veinte mil baníes Una hora antes sería ¿Cuánto? Diez mil baníes O sea Un diez mil le voy a dar Por lo menos Por lo menos Van a comprar Una lata de vaca ahí Con medio kilo de galleta Y Es que No necesito más gente Pero por lo menos Algo le voy a apoyar ¿Y cuánto don? Y lo que sea justo Ellos tienen todo el día Ellos vieron Las distintas negociaciones Ellos sabían Lo que era Perfecto Quedaron así Cuando llegó la noche Ya la cien la tarde Oscurecía El señor de la viña Acá ella no habla del padre Habla del señor de la viña Primero se presentó Como el padre Y ahora como el señor Esto tiene un significado Dijo a su mayordomo Llama a los obreros Y págale el jornal Comenzando de los postreros Hasta los primeros O sea que le dijo Mira Fulano Llámale a todos los obreros A todos los que contraté Y págale su jornal Pero arrancá con los que llegaron Hace una hora Después págale con los que llegaron Hace tres horas Después con los que llegaron Hace seis horas Y al último Le vas a pagar A los que empezaron A las seis de la mañana Ahí luego ya genera Una incomodidad Te genera una incomodidad ¿Verdad? Es de porque no entendés El carácter del padre Nuestro padre Es un enseñador Es un maestro Y él sabe Todas las cosas Y él quería Darle una lección A los que llegaron Primero Porque los primeros Eran postreros Escucha bien Si él le pagaba A los primeros ¿Qué iban a hacer los primeros? Obraban y A casa Pero él quería enseñarles algo Entonces le retuvo Un poco más Para que ellos puedan Escuchar la lección Que el padre les daría Y que aprendan ¿Me explico? No te vayas ahora Confundir Dios quiere enseñarnos algo Y nos hace esperar De repente Porque si le pagaban Se iban Y no iban a aprender Lo que ahora tenemos que aprender Entre nosotros nomás Te va a pasar algo curioso Durante todo este mensaje Por alguna regla de tres Te vas a considerar Vos parte de los que empezaron A las seis de la mañana Por alguna regla de tres Vos te vas a poner En el lugar De los que trabajaron A las seis de la mañana Hasta las seis de la tarde Atender nomás Ya por eso Los de tres es incómodo Porque si vos te considerabas Que trabajaron una horita Ay que gusto No, no es injusto Que paga nomás Yo ya me voy Pero ya te sentiste incómodo Porque ya te identificaste Con un grupo El de las seis de la mañana Vamos a continuar Y dice Y al venir Los que habían ido Cerca de la hora undécima A las cinco de la tarde Recibieron cada uno Un denario 120 mil oanías 10 mil la hora le dio Wow Al venir también Los primeros Pensaron que habían De recibir más Así fue Llegan así Bueno don Sudado Cansado El sol casi Antes del día Queremos recibir Nuestra paga Los primeros Y le dice Mayordomo Por favor Siéntense en ese sector Un ratito Vamos a empezar A pagar Con lo que llegaron Recién Así como ustedes Se sientan todos Así como ustedes También ¿Verdad? ¿Por qué no nos mandan A nuestra casa Los miedos Llevan Ni sudados Ni se van a tener Que duchar A veces en su casa Se sientan Vamos a esperar Porque hay plata Vengan Ustedes que llegan A las cinco de la tarde Vienen así Acá está la paga 10 20 30 40 120 10 mil Ahora Y los otros ¿Vieron? 120 mil Les dio el que Trajo una hora A nosotros 120 mil Por un día Pero Si a una hora Le da A nosotros No va a dar mal Díganme ustedes Que estando En la primera hora ¿Les parece Un razonamiento serio? Coherente ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Está bien? Y al venir También los primeros Ya vinieron O sea Me preocupo Ustedes Llegó acá Vengan Los que trabajaron De las seis de mañana Sí, sí Por fin Por fin A media hora Estamos esperando ya Sí, patrón Pensando Que iban a recibir más ¿Cuántos creen Que se merecen Más de lo que tienen? ¿Cuántos creen Que se merecen Más de lo que tienen? La verdad Yo me merezco Otro hombre A mi lado Yo me merezco Un mejor auto Yo no me merezco Andar en ómnibus Yo no me merezco Estar así De gordita Así como Como un pajarito Mi metabolismo Me vino mal Dios es lo culpable La otra Come todo lo que hay Y no engorda nunca ¿Viste? Dios es lo culpable ¿Quién cree Que se merece Que se merece Diez centímetros Más de estatura? ¿Quién cree Que se merece Más? Todos Creemos Que nos merecemos Vamos Me va a gustar ¿Te acordás El motivo De la parábola? El carácter Del padre Y el corazón Del hombre Están saltando cosas ¿Verdad? Bueno Y dice Al venir también Los primeros Pensaron que habían De recibir más Pero también Ellos recibieron Cada uno Un denario ¿Vino así? ¿Sí señor? Calidad Añan de patrón Le digo al mayor Calidades 120 mil Y otras Sí, sí Ahorita para usted Dale Ya está ya Diez Veinte Treinta Cuarenta Diez 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 Ya está Ya 120 Así que a una A la mañana Permiso Diez 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 Verá Está muy lento Al recibir Murmuraban Contra el padre De familia ¿Qué hicieron? Se juntaban así Entre los diez Y dijeron ¿Qué es lo que pasa A este tipo? Está loco Atengan un poco A eso Tramamos una hora Le dio 120 mil A nosotros Tramamos 12 Nos rompimos el alma Producimos 10 veces más Que esto Nos dio 120 mil Esto está loco Si o no Nunca nos pasó Eso a nosotros Nunca Más Nunca tomamos Una decisión Acá en la iglesia Yo de repente Tomo decisiones Y jamás Los hermanos Van a hablar Un poco De algo Que no les cierra A mi decisión Que tome Entre los cristianos Usamos Otra jerga Para los que no son cristianos Entre los cristianos Es Te cuento Para que ores Y cristianos Y cristianos O chismos O chismos O sea El cristiano Que quiere chismos O sea Te dice Te cuento Para que ores El pastor Está en la carne Vos sabés Que yo estoy sirviendo Hace cuánto tiempo Y le va a apartar De auxiliar a aquel Y yo todavía no Y yo hace cuánto Si voluntario Y le ofreció A aquel Un trabajo A tiempo completo En fin Oran un poco Por nuestro pastor Porque yo no Me merezco Esto Yo merezco Más Todos me quieren Yo soy el líder Del grupo Todos me buscan Yo soy Cuántas veces Me llamó a la madrugada El pastor Para ir a un hospital Y yo estuve Yo me merezco Más Hasta No sé El diablo Quiere poner en mi mente Que me está utilizando Hasta ahí ya llegué Pero quiero que Resprendas también Ese pensamiento No sé si es el señor No sé Y se está encima Duda A lo mejor es divina Te está utilizando Te está utilizando Yo me merezco Más Yo me merezco Más Vos no te mereces Más Yo creo Que me merezco Más Un día Está ahí al doble Yo me merezco Más ¿Por qué lo que Yo no me merezco Igual Continuamos gente Diciendo Esto Por ustedes Lo han trabajado Una sola hora Y lo han hecho Igual a nosotros Los han hecho Iguales Los han hecho Iguales Como aquel Va a ser igual A mí Como aquel Va a ser igual A mí Hasta entre los hermanos Aquel te quebran Cantó nomás Toda tu vida Papá Y yo igual No papá La herencia Tiene que haber Un poquitito más Para mí Yo no te carregaste A este mandío Le enviaste A tu vida A los Estados Unidos Y vino sin nada Yo jamás salí Y trabajé a tu lado ¿Se acuerdan De alguna parábola Tipo el hijo Pródigo Más o menos Por ahí va el tema ¿Verdad? ¿Cómo me haces Igual a él O a ella? Je Por favor A veces he visto eso Bueno Está bien Y lo he hecho Igual a nosotros Que hemos soportado La carga Y el calor Del día ¿Cuántos hay Me rompo el alma Por esta familia Nadie me ayuda Yo soy el único Que trabaja Me quebra Esas Yo soy el único Que pongo A esta relación Si no ofrece Por mi pastor Estaremos divorciados Hace años Y nuestro hijo Andaba por ahí Esta familia Se sostiene Gracias a mí Soy una mujer De oración Soy un hombre Proveedor Y lo mismo Son ingratos Conmigo Estamos hablando De la gente Que viene a la noche No ustedes Para Para Destensionar El tema Entonces Dice Él Respondiendo El padre Dijo a uno De ellos Fíjate La murmuración Era en grupo Pero Dios Le confrontó De a uno Están hablando Un grupo Y dice ¡Eh, eh, eh! Pulano Emilio Sí, sí señor Estamos hablando Mal de alguien Llega ¿Qué tal? ¿Cómo te dan? O a mí Nomás me pasa eso Estamos Y el asadito Empezó a ver Siempre llega La esposa La que le Que tal muchacho No te come Pulano Serviste Para un choricito Ya todo bien Pero el señor Le dice Pulano Se da vuelta Sí señor A él le pregunta Vamos a ver Que él le pregunta A uno le agarra La verdad que a todos Le agarraría Pero va a dar uno Le dice Amigo No te hago agravio Yo no te estoy ofendiendo Si hermano Le digo ¿Por qué me habla mal De mí? Yo no te ofendí Si hermano Le digo A uno ¿Te imaginas Si uno Diría Señor Todos somos Porque a mí No me van a hablar ¿Sabes por qué? Porque como suelo decir Ningún copo de nieve Se siente responsable De una avalancha La avalancha Mató a gente Pero ningún copo de nieve Dijo Somos responsables Todos juntos No, nadie es responsable Ese se llamaba La psicología del grupo ¿Verdad? En grupo No animamos a hacer cosas Que a uno jamás Lo haríamos La psicología De las masas Entonces ¿Qué pasa? Dios te va a confrontar Pues vos las vas a decir Pero todos dicen No, 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 no Eso no es excusa Todo el mundo Hace una excusa A vos te pregunto Dios va a confrontarnos Personalmente Es mi papá Mi mamá Mi amigo Los muchachos La presión del grupo Mi compañero de facultad A vos te va a preguntar Señor ¿Por qué? ¿Por qué hablas? ¿Por qué decís? ¿Por qué hiciste? Está al principio Dios nos va a ajustar Nos va a ver Creyente Májense Pónganse Hay pecados colectivos Hay pecados colectivos Eso está en la Biblia Hemos hablado Pecados colectivos Incredulidad Mundanalidad Eso vamos a hablar El siguiente domingo De los mantos Por ejemplo La iglesia Esmirna La iglesia Éfeso Tenían pecados colectivos Tú olvidaste Mi primera moral La iglesia Le dice Pero todos los pecados Serán juzgados Individualmente Porque todos somos Responsables En nuestro gato No hay acá Y mi mamá Y mi papá Y mi abuelo Y mi ex novio Y mi ex marido Y mi hijo No, 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 no Vos no tenés motivo Para enojarte Vos no tenés motivo Para murmurar Vos si sos cristiano No tenés motivo Para amargarte No tenés motivo Vas a contarle La historia más tétrica A Dios Pero Dios te va a decir Vos eras responsable De tus decisiones No elegiste El papá La mamá No elegiste La familia Que naciste No elegiste La situación económica El color de ojos Que tengas La estatura No elegiste nada Pero sí podés elegir De hoy Es más que vas a hacer Con tu vida Te amargas O superás La adversidad Así como uno dice Soy un delincuente Porque mi papá Era un drogadicto Y mi mamá Era una prostituta Otros te dicen Mi papá Era un drogadicto Y mi mamá Era una prostituta Pero yo decidí No repetir la historia Y me forcé Y trabajé Y peleé Y salí adelante Y eso Esa fe Esa fe Esa es la fe Que nos condena Porque si otro pudo Yo tampoco puedo Pues dice el Señor Yo también puedo En Abraham Todos fuimos Condenados ¿Por qué? Porque Abraham Creyó Contra todo Pronóstico Y si él creyó Vos y yo No tenemos excusa Para creer Porque vos y yo No estamos En la situación de Abraham En la fe de Abraham 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 creyó Contra toda lógica Y nosotros Podemos también creernos Hay excusa Estamos gente Y dice Amigo No te hago agravio No conveniste Conmigo en un denario Esperá No puedo ser hermano Ya, ya, ya Por Ana Vamos a hablar bien Esta mañana me fui Esperá Acordate No puedo Estos fulanos Le digo Y los otros mirando A las 6 me los sigo Estoy en la plaza ¿Sí o no? Sí Cuando yo llegué ¿Qué hicieron ustedes? Patrón, patrón, patrón ¿Sí o no? ¿Cuánto habían? 100 ¿A cuánto escogí? 10 ¿A usted le escogí? ¿Estaban felices o no? Sí Yo le pregunté ¿Cuánto quieren ganar? ¿Y ustedes qué me dijeron? 120 mil O a nadie Que el ajo Nadie Mira, ahora Ese patrón ¿Y yo qué le dije? Ok ¿Y qué hicieron? Se chocaron todas las manos Y dijeron Ya está ya Conseguimos trabajo Para hoy Nos va a pagar Lo que le pedimos Lo que es justo ¿Sí o no? Estamos Mete la mano en tu bolsillo ¿Con tan poco? 10, 20 120 Oh, por favor ¿Qué pasó? ¿Por qué se tienen que enojar conmigo? ¿Por qué tienen que murmurar? ¿Por qué tienen que difamarme? ¿Por qué tienen que echar veneno a la gente? ¿Yo qué les hice de mal? ¿En qué les he ofendido? ¿Por qué? Miren gente Continuamos Toma lo que es tuyo Y vete Pero quiero dar a este postrero Como a ti Quiero dar a este como a ti Yo quiero Es mi plata Es mi dinero Yo puedo hacer lo que quiero Con mi dinero ¿Qué a vos te importas? Si yo ya te pagué A vos lo que te mereces Lo que pediste ¿Por qué vos te enojas? Porque yo con mi dinero Que yo tengo Es mío Hago lo que quiero con mi plata Puedo tirar a Vito también si quiero Decido darle a este trabajo una hora Como a vos Para que no coma a él solamente Sino que coma a su esposa y su hijo También que están esperando en su casa ¿A vos qué te importa eso? ¿En qué te ofendí yo a vos? No me es lícito Hacer lo que quiero con mi dinero ¿O tienes tú Envidia Porque soy bueno? Miren Todos tenemos efectos ¿Sí? Yo suelo ver Así a la gente Famosa Que se le preguntan cosas El ping pong Las preguntas Una persona Un perfume Un extra Un defecto Le pregunto Escuché ya Mucho Por ejemplo Escuché Mi defecto Es que soy muy perfeccionista Porque cuando yo Mi defecto Es que soy Muy puntual En un país Como este Y empieza a tirarle Una vez encontré Un conocido personaje La farándula Que dijo algo muy loco Pero desnudó su corazón Mi defecto Es que me gustan Todas las mujeres Mis amigos Le bajó Te prometo Después en privado Te cuento quién fue Para que no Para este amigo No te prometo Pero te prometo En una revista nacional Así de farándula Dijo Ese es mi efecto Me gustan las mujeres Mi amigo Seguramente se quiso Hacer simpático Pero yo creo que desnudó Algo En fin No importa El punto es esto Lo que él dijo Yo soy un promiscuo Un adúltero Eso ya es duro decir Pero no conozco a nadie Nunca encontré Que diga Yo tengo un problema En privado Me dice Pastor Yo soy iracundo Yo soy promiscuo Yo soy violento Yo soy haragán Pero que te diga Yo soy envidioso No conozco No conozco No sé dónde está Nadie envidioso Porque no conozco No hay ni uno Nadie puso su currículo Soy envidioso Tengo problemas Con la envidia Me molesta Cuando a otros Le va bien Y a mí no me va bien Ahora les pregunto La envidia ¿Crees que es un defecto Común O es tan difícil De encontrar Como a mí Me está costando Encontrar O es muy común Yo he envidiado Muchas veces en mi vida Hasta ahí llego Yo soy una envidiosa Ya es mucho De vez en cuando Envidiado Así Algunas cositas Me he pichado Porque Dios No fue justo conmigo Pues le dio a otro Lo que yo creo Que yo merezco Entende la onda Yo pues soy buen tipo Yo merezco Le hice igual a otro Además le dio más Que a mí ¿Verdad? Porque algunos Consideran De que uno Es más que otro Esa chica Uno tiene plata Eh Como son muy Muy lindas Para ese muchacho Eso sí Es un clásico Y es cierto Porque el lindo El lindo Llega para así Y cree que es churro Y el feo Uno tiene que purear Y tiene que ser amoroso Atento Servicial Tiene que pelearla Y a la mujer Eso es lo que le gusta Pues Tampoco te voy a enorgullecer Vos también ¿Verdad? Porque acá Hace ya Hace que quito pecho No 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 teníamos nada Pero el amoroso Te llevo Te traigo Qué linda que está Una fue el día La amistad Y el otro El churro Cree que por su bici La otra le iba a mirar Así Eh La mujer le gusta El trato El amor ¿Verdad? Queremos denigrarle a otro Nos gusta Somos así El físico El estatus El abolengo ¿Y qué apellido tiene? Y tal apellido Agüero Agüero No sé Yo pensé Ese apellido Era ser Agapax Una cosa Esa Mesa Por lo menos El doctor Vicente Mesa Pero de repente Yo le pillé Que dice Vicente Suena pues El mío El mío No sé Como ni Agüero No sé Ni Hay otro Con un amigo Mío Que su apellido Es Sanchi ¿Quién se me ha sido árabe? Dice Al Sanchez Y bueno Pero nos importa A nosotros La plata El apellido El estatus De repente Jaina tu bebé Morochita Pero es lindita Y porque es morocha No va a ser linda Y no te dice Un rubio azul Y un rapido Que te dice Pero Bairos Que te dice Faltará Espego en tu casa Es así Somos así El vestido Nosotros los hombres Somos humildes Todo enero Se acabó ya Todos pelos cortos Y maquillaje Pero las mujeres Mamá Cuidado Galiense Vista Con el mismo color De vestido Vamos de vuelta a casa No estamos llegando Sí pues es otro Tiene otro corte La espalda No, no, no Vamos de vuelta Ya hablé bien con él Nos encontramos En el shopping Y le dije Por favor Oye me dijo Comprá No me llegó Por favor Vamos a casa Vamos Pero mi amor Vamos a casa a orar Vamos a orar No es que estamos hablando La vecina Una creyente Estamos hablando Somos así Estamos anugando Nuestro corazón ¿Se acuerdan Que era la parábola El carácter del padre Y el corazón del hombre ¿Saben que se rían? Pero yo sé que Dios Va a hacerles reflexionar Después Y se han de estar pensando En alguien A full ¿Verdad? Dice No me es lícito Hacer lo que quiero Con lo mío O tienes tú envidia Porque yo soy bueno Y ahí dice el Señor Nuevamente Así Repite lo que dice En el 19-20 Así Los primeros Serán posteros Y los posteros Primeros Porque muchos Son llamados Más pocos Los escogidos Bueno Yo pregunto algo ¿Les parece injusto Que Dios Haya pagado Primero Al que trabajó Una hora Que al que Trabajó 12 Ya me dijeron que sí No me den vuelta Ahora ya No fue injusto Porque Sin eso Vos y yo No hubiéramos aprendido Lo que Él quería enseñarnos Ahora Media hora después Ya había sido Nosotros tan buenos Como creía ¿Verdad? Perfecto Pero te pregunto ¿Te parece injusto? Y respondete en tu corazón Nomás Que Dios le pague O el patrón Le pague lo mismo Al que trabajó Una hora Que al que trabajó 12 ¿Te parece injusto? Muchos me dicen sí Y muchos Acá te dicen sí Y así que no es injusto ¿Sabes qué sería injusto? Que al que le dijo 120 mil Te apagó la jornada Y le pago 80 mil Eso es injusto Pero al que le dijo Te iba a pagar 10 mil Y le das 120 mil Eso es ser generoso No injusto No injusto Eso es ser generoso Pero para el corazón Torcido del hombre Le parece que es Injusto Ahora ¿Sabes cuál es La buenísima noticia De todo este mensaje? Es que Por un lado A vos te parecía incómodo Todo este mensaje A lo mejor Te parecía incómodo Porque vos Te pusiste de entrada Entre los que Trabajaron 12 horas Pero ¿Sabes quiénes Somos nosotros En esta parábola? Los que trabajamos Una hora Hay gente Que se rompió el alma Toda su vida Y hoy estamos Disfrutando De su bendición Gratis Amén hermano Papá y mamá Se rompieron el alma Para que yo tenga Todo lo que hoy tengo Predicadores Que eran perseguidos Acá en el Paraguay Te puedo dar nombres Te puedo dar iglesias Te puedo dar zonas En nuestro país Machete en su cuello Cuando iban ahí A predicar el evangelio En la campaña En las cárceles Limpiando la comisaría Toda la noche Mi pastor Humberto Zarubi Me contó Que en la década Del 70 Allí no más Ayer no más Él iba a predicar En la plaza uruguaya Predicar Y le agarraban Los policías Y le llevaban A la comisaría Y lavaban Toda la comisaría Y a las 7 de la mañana Le soltaban Al día siguiente Por predicar La palabra A Dios Hoy Salgo en la tele Un montón de gente Viene a estar El pastor Zarubi Tuvo 42 años En ministerio Él nunca tuvo Ni el 50% De lo que yo Con 15 años en ministerio 100 veces menos preparado Que él He logrado O Dios me ha dado Él jamás tuvo Esta infraestructura Nunca Él es de las 12 horas Yo soy El de las 1 Y no me dio igual Me dio más que él Cuando vos Te pones En la posición Correcta Que nunca queremos Ponernos por nuestro corazón Mañero Siempre quiere ponernos En un lugar equivocado Vos te mereces más Vos sos más que aquel Mira que vos tenés Tal apellido Mira que vos tenés Tu papá de fulano Es tal Mira que vos sos Un lindo tipo No te vayas A A A A A denigrar Eh El Señor Tiene un plan Y cuando vos Te pones En la posición Correcta Esta parábola No te va a parecer Injusta Te va a parecer La parábola Más preciosa De todas las Que hay en la Biblia Escuchen gente Hagan un ejercicio Díganle a gente Cualquiera Elíganle que quiera Viejita Joven Culto Ignorante Creyente O no creyente Decirle Léan la parábola Tiene 19 versículos Sinceramente Te cierra la parábola Te parece justa Todos Te van a decir No me cierra No me parece justo Explícame un poco Si encontras Calilé Por primera La palabra La palabra Esa Y llora Y vos ¿Por qué llora? Dice Porque este es un Dios Lleno de misericordia De Dios 12 El que trajo Una hora Como el que trajo Siempre Que bueno Que es Que amoroso Gracias Dios Por darme a mí Lo que no me merezco Gracias por ser bueno Gracias por darme Mucho más De lo que realmente Me merezco Porque me pasé Haciendo malas Cosas de mi vida Y hoy tengo Mucho más Lo que me merezco Gracias Dios mío No va a ser No va a ser Porque el corazón Del hombre Está irremediablemente Caído Pero cuánto hoy Empiezan a tener Un gozo en su corazón De que había sido Dios No solamente te va a dar Sino que te dio Y te da Mucho más De lo que mereces Mucho más De lo que mereces ¿Sabes por qué? Porque Dios Es generoso Dios es bueno Dios es misericordioso Porque si a cada uno De nosotros Nos da lo que merecemos Y lo que hicimos Lo oculto Y lo que pensamos Lo oculto Y lo que hablamos Lo oculto Jamás Tendríamos Todo lo que tenemos ¿Cuántos padres Tienen hijos Que no se merecen? Padres que hicieron mal Toda su vida Y sus hijos Les salen bien ¿Cuántas personas Toda su vida Fueron cuántos jóvenes Imprudentes Locos en el volante Y muchos mueren La primera vez Y ellos todavía Siguen vivos ¿Cuántos han sido Promiscos toda su vida Y están sanos Y otros Perdió su dignidad Y se contagió Una enfermedad Y le mató Después de cinco años ¿Cuántos de ustedes Deberían de tener A lo mejor en general Ya hablo al mundo No hablo de ustedes Que están acá Han hecho cosas Que merecerían la cárcel Y no están en la cárcel ¿Cuántos de ustedes Han perjudicado A otras personas Y nadie Le ha perjudicado A ustedes Dios es muy bueno Y si quitas La cortina De orgullo Y de envidia Que nubla Nuestros corazones Vas a poder ver La verdad La verdad No lo que el mundo Te vendió La verdad Que Dios Es generoso Y muy generoso ¿A qué le dio A Daniel Un espíritu superior Y era diez veces Más Que sus compañeros Y a estos hombres Les premió Diez veces más De los que Trabajaron Doce horas Así que esta palabra De hoy Es para equilibrar Un poco las cosas Porque Dios Es el ser Más murmurado Del mundo Y si Dios Existe ¿Por qué estas cosas? Y si Dios Existe tal cosa Y a mí ¿Qué me importa Tu Dios? Y le dieron Como sociedad A la espalda A Dios Para que cuando Las papas Quemen Como sociedad ¿Dónde está Dios mío? Dios mío Vení Perdóname Como las torres gemelas Para después De un tiempo Que ya pasó Todo el miedo Pasó el luto Cada uno Nuevamente a lo suyo Olvidándose de Dios Las torres gemelas Después que cayeron En una semana Se agotaron Todas las Biblias De los Estados Unidos Se vendieron Todita La sociedad Biblia internacional Tuvieron que imprimir De a millones Para enviar de vuelta Para el mercado Y hoy en día Cómo está esa nación La nación Refleja Lo que son Los individuos Porque la nación La comunidad Es la suma De sus individuos Y cuando hay Demasiados individuos Averiados Y enfermos Hay una sociedad Enferma Y vivimos En medio De una sociedad Enferma Pero el Señor Nos llamó A ser sal y luz A ser agradecido En todo A mirar y a ver Que Dios nos dio Todo y más De lo que merecemos Y a ser grato Con Él Por tantas Cosas lindas Que nos dan Y nos estar enfocando No solamente En aquellos problemas Que tenemos Porque Dios Es bueno Y para siempre Su misericordia Para todas Las generaciones Dice el Señor Amén hermano querido Vamos a dar aplauso Aleluya Aleluya Decirle que está A tu lado Dios Es muy bueno Es muy bueno Tío Dios Es muy bueno Con algunos Ya es demasiado Bueno Algunos Una broma Nada más Estoy haciendo Pero de verdad Dios es muy bueno Dios es muy bueno Hablarme las cosas Que me dio Yo le dije Allá en privado No en público Le cité Para que no crea Que me hago El meloso Nada más Por esto Por esto Por esto Por esto Por esto Por esto Vos sos mucho Más lo que yo merecí Y reflexiono Y no me vuelvo Egocéntrico Diciendo Y vos Gracias que te casaste Conmigo No, no, no Por la gracia De Dios Soy lo que soy Su gracia No ha sido En vano Para conmigo Antes He trabajado Más que todo Ellos Dijo el apóstol Pablo Pero no yo Sino la gracia De Dios Conmigo Primera Corintios 15 10 Eso entendió El hombre espiritual Que aunque yo Haya logrado Humanamente Las cosas Que yo me esforcé Que yo quemé Mis pestañas De los libros Leí Me preparé No yo La gente Un profesional Alguien que esté por acá Aún eso Ha sido una gracia De Dios Porque el puso El querer Y el hacer En tu corazón De acuerdo A su buena voluntad Nos podemos poner En pie hermanos queridos Quiero hablar con ustedes Aleluya Aleluya Dale un regalo O sea un abrazo A ese mayor regalo Que tener a tu lado Como Como Muestra la generosidad Y un presente De Dios Tu hijo Tu esposa Un amigo No estoy hablando De pareja nomás ¿Verdad? Ese es tu mayor presente Que Dios te dio Dios es bueno Dios es bueno Oro contigo Y luego Le invito A la gente Que quiera pasar A orar Estamos los pastores Pastor Vicente Va a estar orando Por los que tienen Apellidos ¿Verdad? Y nosotros Por los Por todos los demás ¿Verdad? Vamos a estar orando Para que Dios Nos lleve en bendición De hecho Siento que hay un ambiente De gratitud a Dios Y de bendición Cristo es nuestra única esperanza Padre te doy gracias Por esta preciosa mañana Has llevado Señor Este mensaje De una manera Graciosa Señor Pero hablando de gracia Padre De gracia Desnudaste nuestro corazón Con amor Nos confrontaste Como un Padre amoroso Que pone bálsamo Sobre las heridas Y quiero pedirte Señor Que seamos cada vez Más humildes Más conscientes De que todo lo que tenemos Es por tu misericordia Y tu generosidad Y tu eres un Dios Generoso Señor Un Dios Generoso Te bendigo Padre Y bendigo a toda esta gente Preciosa que ha llegado hoy acá Que Cristo Señor Dios Entre en sus corazones Y que ellos empiecen A acercarse A un Dios de amor Que le recibe Para darle mucho más Lo que ellos piensan Creen o pidan Porque tu eres un Dios Generoso De misericordia En el nombre de Jesús Amén Y amén Un buen aplauso al Señor Aleluya Él prometió Él prometió que habitaría En medio de la alabanza De su pueblo Dios Te sienta aquí Levante su corazón Dígalo con nosotros Dios Te sienta aquí Pídaselo Te quiero tocar Te quiero abrazar Te sienta aquí Dios Desciende aquí Dios Pídaselo con el corazón Te quiero escuchar hoy Te quiero escuchar Te quiero amar Desciende aquí Reclamamos y decimos Espíritu Te sienta aquí Anhelamos tu presencia Consolador Te sienta aquí Salvador Dios de amor Te sienta aquí Aleluya Aleluya Dígalo Dios Desciende aquí Dios Desciende aquí Te quiero tocar Te quiero abrazar Desciende aquí Dios Dios Señor Desciende aquí Dios 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 Desciende aquí Dios Desciende aquí Desciende aquí Espíritu Desciende aquí Consolado 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 Desciende aquí Salvador Dios de amor Desciende aquí Dígalo fuerte Desciende aquí Desciende aquí Desciende aquí Desciende en victoria Desciende en gloria Dios con poder Desciende aquí Ven �� Amos Amor Las voces Desciende con fuego Desciende en victoria Desciende en gloria Con poder Desciende aquí Amamos desciende 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 de mal Desciende con fuego Desciende en victoria Desciende en gloria A Dios con poder Desciende aquí Desciende de nuevo Desciende con fuego Desciende en victoria Desciende en gloria A Dios con poder Desciende aquí Oh 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 oh